Si no le das me gusta en los próximos 5 segundos, esto le va a pasar a tu cuenta de Fortnite En cambio, si le das me gusta ahora mismo y comentas este emoji, algún día te pasará esto La decisión es tuya, pero créeme, si le das me gusta, me alegras el día Así que bueno, solo dale me gusta Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta ocasión a otro video más aquí en el canal Con tu papiposo de confianza, ese obviamente soy yo Y es que amigos y amigos, por fin están disponibles los nuevos desafíos de Fortnite Los desafíos de la semana número 10 Y en este video te voy a enseñar a cómo hacer uno de ellos El cual vendría siendo un desafío que nos piden Construye castillos de arena especiales Tenemos que construir un total de 3 castillos de arena especiales Es muy sencillo Pero antes como siempre no olvides darle me gusta a este video Y estar suscrito con la campanita de notificaciones Por último, solo comenta la palabra participo y solo comenta tu nombre de Fortnite en los comentarios Para estar participando en los sorteos de skins y pases de batalla que hago en este canal Por cierto, te recuerdo que si me mandas una foto a mi red social de Twitter o Instagram Que lo tienes en la descripción de este video Solo me mandas una foto de que uses mi código POSITO en la tienda de Fortnite Y de esta forma te tendré más en cuenta a la hora de ganar estos sorteos Y por cierto, la palabra clave de este video es castillos de arena Así que solo comenta castillos de arena en los comentarios Para darle corazón, obviamente, a tu comentario Y empecemos con este desafío Y es que amigos, a la ubicación que tenemos que venir para poder completar este desafío Lo cual, bueno, tenemos varias ubicaciones Pero la primera de ellas vendría siendo exactamente en esta parte Donde estoy marcando en el mapa Y si no estoy mal, uno de estos castillos lo tenemos más o menos por aquí El otro lo tenemos por aquí Y si no estoy mal, el otro por aquí A mi ahora mismo no me salen porque estoy grabando este video Cuando los desafío no están disponibles Pero como estarán viendo, ahora mismo les estaré dejando un video Desde el modo repetición Que ahí obviamente se muestran los castillos Así que bueno, estos vendrían siendo los tres castillos de esta ubicación Lo único que tienes que hacer es acercarte a ellos Interactuar y de esta forma Estarás construyendo estos tres castillos especiales Así que bueno, esta vendría siendo la primera ubicación Y la siguiente ubicación a la que tenemos que ir Vendría siendo esta ubicación que tenemos en esta parte del mapa Cerca de muelles mugrientes Y bueno, más o menos por aquí creo que tenemos el primer castillo de arena Luego creo que por aquí puede que tengamos el siguiente Y más o menos por esta zona puede que tengamos el siguiente Pero bueno, se los estaremos dando en el modo repetición Donde están exactamente estos castillos de arena Y repito, solo tienes que acercarte a ellos Interactúas con ellos Y ya estarías completando este desafío Solo tienes que hacer esto con tres castillos de arena Y eso es todo Pero bueno, espero obviamente este video te haya gustado Y sobre todo te haya servido para completar este desafío Desde ahora sí no olvides darle me gusta Y estar suscrito con la campanita de notificaciones Y si me quieres apoyar a parte de los videos No olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite Si llegas a esta parte del video Solo comenta desafío completado en los comentarios Y amigos, sin mucho más que decirles Un saludo, un abrazo muy fuerte Y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!